Yo creo que un DOOM está bien Uy, la ICAN Ok, la ICAN Si le anticipo está bien Si ultea ya fue Creo que la voy a pushar Ah, no, ¿qué es esta mierda? Abríselo acá, chese Está enfermo, ese lo Sazama Creo que él siempre fue europeo ¿Qué es la mierda? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Equieta! ¡Déjame,ädame! ¡Señorita la fiabilidad! ¡Suscríbete! ¡Cambio,adame! el otro equipo tiene demasiado control el otro equipo tiene que ver ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Oh! ¿Dónde está mi equipo? Su equipo es una cagada No puede ver que se quiero, no puede ver que se... ¿Qué se quiero, no puede ver que se quede? ¡No, no, no! Estos no pueden pagar nada, chicos. Vamos. ¿Está raro más? ¿Es pesado? No, 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 no. No, 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 no. ¿Vale? 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 ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Al lado! ¡Uf! ¡Buen juego, Prozor! Todavía no acaba. ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¿Qué se está huyendo? Qué basura es agente pipipipi. Al cielo de los vaqueros. Son una basura que asco de te amo. ¡No! Guarine. 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 Employable. Dialáter. Fué. Tamp Zwarter. Uy mochila. No pude solo. Demasiado Mochilón Ese güey STAM me recordó a la rata de Yuta Son muy basuras Nivel 30 De vuelta a la primera versión De Age of Empires Mira esta basura Nivel 30 ¿Qué es esta mierda?